Hola hermanos, bendiciones que el Espíritu Santo los llene con su gracia a todos. Yo soy Mabel Montero de Fernández, mi esposo Octavio Fernández y yo vamos a procurar llevarles a ustedes de una manera muy sencilla ciertos contenidos que se van a tratar en la primera asamblea eclesial para Latinoamérica y el Caribe y ustedes se preguntarán qué es esta asamblea pues esta asamblea eclesial ha sido convocada por el Santo Padre y el Consejo Episcopal para Latinoamérica pero es la primera asamblea porque ellos van a tocar temas que todavía están vigentes y que siguen siendo de preocupación para el pueblo de Latinoamérica y el Caribe y que están en el documento de parecida que ya tiene 14 años. Bueno y ustedes se dirán por qué está solamente ella y dice que consta con su esposo pues bien para que ustedes sepan mi esposo se encarga de la parte técnica por eso que ustedes no lo van a ver en pantalla él pero él está encargándose de la parte técnica y les pido disculpas si en algún momento verdad algo no les quede claro pero lo estoy haciendo para que llegue a ustedes de la manera más práctica posible para que en el momento que les corresponda a contestar los cuestionarios ustedes ya sepan de qué estamos hablando vamos a iniciar con el tema todos somos discípulos en salida se nos convoca a iniciar juntos un camino hacia la sea la primera asamblea eclesial de Latinoamérica y el Caribe y se nos pide que sea en forma sinodal es decir que que sea que todos participemos que sea en unidad entonces se convoca este ley esta asamblea con el lema todos somos discípulos misioneros y en salida porque eso es lo que quiere el padre que salgamos de nuestro santo padre que salgamos de nuestra zona de confort para que seamos discípulos en salida pues bien reflexiones reflexionaremos este documento y se reflexionará también en la asamblea pero los documentos que ellos van a enviar para que nosotros trabajemos se van a hacer reflexionados bajo el método de ver juzgar y actuar ver que sería contemplar a dios con los ojos de la fe a través de su palabra revelada y el contacto vivificante de los sacramentos juzgar o iluminar según jesucristo camino verdad y vida es como a veces nosotros nos dijéramos que habría hecho jesús en mi lugar verdad así es actuar desde la iglesia cuerpo místico de cristo y sacramento universal de salvación en la propagación del reino de dios es decir no vamos a actuar a las ligeras vamos a actuar desde la iglesia como cuerpo místico de cristo esperamos que estas reflexiones sean una ayuda un diálogo un discernimiento personal un discernimiento comunitario que esto pueda suscitar en ustedes muchas contribuciones para que la mayoría de ustedes puedan escribir sus respuestas y enviarla que eso posteriormente se les va a explicar y que ustedes participen en esa asamblea eclesial que se va a realizar en méxico verdad y que vamos a estar en esta asamblea junto a nuestra madre la virgen de guadalupe la primera parte la primera parte se trata la vida de nuestros pueblos en américa latina y el caribe aquí vamos a ver la parte que es el ver y la parte a dice algunos aspectos de la realidad que nos interpelan como discípulos misioneros en esta hora de la historia es decir lo que nos corresponde ahora se hizo un trabajo hace 14 años pero ahora que nos corresponde hacer a nosotros y de los problemas de latinoamérica y el caribe que todavía están en el tapete y que nos corresponde a nosotros como cristianos actuar bien y en la número uno tenemos la realidad sociocultural y que creen que sale en la realidad sociocultural en la parte a la pandemia de la cob y 19 como un signo de cambio de época y vamos a ver por qué bien miren la cob y 19 no se extendió por igual en todos los países ustedes pudieron haber escuchado que en otros países de europa había muchísimos casos pero la realidad de esos países y la nuestra no fue la misma américa latina y el caribe salieron mucho más golpeadas que otras partes del mundo y a qué se debió a la inequidad la mala distribución de las riquezas el hacinamiento en las grandes ciudades y los demás problemas que padecemos desde hace muchas décadas y que nos hacen más vulnerables cuando hablamos del hacinamiento es sólo imaginarnos a ocho personas más de ocho viviendo en pequeños cuartitos y que encima no podían salir debido al confinamiento había gente que estuvo al borde de la locura muchos quizás hasta enloquecieron producto de ese confinamiento en estas grandes ciudades entonces esto nos hizo a nosotros mucho más vulnerables me disculpa ya se vieron también porque no podemos ver toda la parte negativa que hubo experiencias muy bonitas de fraternidad donde unos nos ayudábamos a los otros sin embargo podíamos preguntarnos dónde está tanto dinero que nuestros países piden prestado que en este momento quedó reflejado la ausencia de equipo para el personal médico quedó reflejada que faltaba personal para atender esta pandemia quedó en evidencia los problemas educativos de nuestra sociedad es decir fueron muchos los problemas sociales que quedaron reflejados en esta pandemia al igual que la cultura y el y el mal comportamiento también de nuestra gente eso también es cierto pero bien ahora nosotros nos preguntamos podemos seguir viviendo de la misma forma que antes después de esta pandemia eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que analizar qué mensaje nos ha dejado dios a través de esta pandemia nosotros no podemos seguir siendo cristianos callados viendo todo lo que está ocurriendo y no alzar nuestra voz necesitamos ver que nuestros países vayan camino a salir de este subdesarrollo vayan camino a eso y eso solamente se logra con honradez trabajando con equidad teniendo nuestra mirada en un jesús en un jesús que no hacía diferencias entonces si nosotros trabajamos por esto la vida no va a ser igual después de la cobi 19 y tendremos un cambio de época después será un antes y un después de la cobi 19 tenemos un modelo económico y social que se vuelve contra el ser humano que es eso que es ese modelo económico y social que se vuelve contra nosotros mismos pues la forma depredadora codiciosa en la que el ser humano produce comercializa los bienes no le importa si pone en peligro la vida no le importa si pone en peligro el planeta o sea es decir no le importa que si van a ser una hidroeléctrica si destruyen el planeta no le importa si acaba con los ríos pues el papa nos alienta a crear una nueva economía que busquemos una nueva economía que a su vez nos ayude a cuidar a la madre tierra como nos los enseñó también san francisco de asís es decir una economía que sirva a la vida que pongan en el centro la dignidad de la persona humana que se base en una ecología integral es decir no dañar nuestro planeta porque si no nos vamos a quedar sin lugar donde vivir nosotros mismos estamos sufriendo los embates del cambio climático pero eso es producto del modelo económico que se está se está volviendo en contra de nosotros mismos luego tenemos la creciente exclusión la cultura del descarte y las prácticas de solidaridad esa forma de hacer la economía descarta a muchos seres humanos la mayoría de las personas de américa latina y el caribe son dejados por fuera del grupo que disfruta los servicios sociales y de las oportunidades de protegerse quienes trabajan por la justicia y la fraternidad representan la otra cara de la moneda es decir nosotros tenemos que ser esa otra cara de la moneda como cristianos debemos trabajar por la justicia y la fraternidad es decir nosotros no podemos seguir en esa cultura del descarte o sea que no lo viejo nos sirve y prescindimos de personas que todavía están en edad productiva pero queremos siempre renovar vamos cambiando no nos importa lo que tiramos a la calle no nos importa lo que votamos y eso es una forma de no ser solidarios entonces tenemos que practicar la solidaridad como cristianos eso es otro de los temas que se van a tocar en esta asamblea y que a ustedes se les van a hacer preguntas como esto se maneja en su comunidad en su entorno luego tenemos la escucha del clamor de la tierra cuidar nuestra casa común no es posible tener una vida sana en una tierra enferma una tierra que está despojada con una ecología cada vez más dañada una ecología desequilibrada fíjense ahora estamos dice que cuidándonos con las mascarillas pero por la calle estamos tirando las mascarillas sabiendo que estamos dañando nuestra ecología cada vez que viene el invierno hay inundaciones porque hay esas inundaciones porque nosotros estamos dañando nuestra ecología el cambio climático produce cada vez más desastres naturales que ponen en peligro la salud y la vida de quienes de los más vulnerables de las personas que viven en el campo de los que viven en la orilla del río de los que viven de sus cultivos de ellos de ellos de ellos son los que más sufren estos embates de la naturaleza y nosotros como misípulos diccioneros discípulos misioneros estamos llamados a escuchar el grito de los pobres el clamor de esta tierra el papa no lo viene diciendo desde antes que ocurriera la pandemia las cartas las exhortaciones las encíclicas que han escrito nuestros santos padres han venido advirtiéndonos los documentos de la iglesia sobre lo que ahora estamos viviendo entonces tenemos que enseñar como cristianos un cambio de actitud un cambio de actitud en cuanto a nuestro ambiente también estamos viviendo la creciente violencia en nuestras sociedades nos asustamos nos da miedo pero que estamos haciendo que estamos haciendo como cristianos eso es lo que nos tenemos que preguntar usamos la fuerza con fines de imponernos con fines de dominar tenemos muchas caras de américa latina y el caribe hay grupos armados ligados a mafias hay crimen organizado hay conflictos relacionados con la minería el petróleo el petróleo la agroindustria a violencia dentro de las propias familias cuántas mujeres asesinadas son víctimas las mujeres los menores de abusos que han quedado indefensos durante este confinamiento por la pandemia se cometieron más feminicidios nos sentimos perturbados por la violencia a ver entonces como cristianos que hacemos que hacemos desde nuestro o nos quedamos o nos quedamos cómodamente somos discípulos misioneros en salida o estamos en nuestra zona de confort estas son preguntas que el papá que que sea que el equipo que trabaja en esta asamblea eclesial nos ha llamado a reflexionar a discernir sobre estas situaciones que son reales que son reales en nuestra comunidad en nuestras comunidades tenemos también las grandes brechas educativas necesidad de un pacto educar educativo global por dios todo el tiempo hemos estado viendo que la educación en américa latina y el caribe no avanza no avanza y en estos momentos han funcionamiento evidentemente evidenciados en gran COPIs hermanos en el mundo en sus!? Es decir no, todos los subyEyes en el estado de火, экономia latina, si no tenemos datos, transmitter nos conguna que hayan implications de hasta que una región que produzca tenga todavía escuelas ranchos tengan niños en salones donde den clase de manera infra humana, que haya niños que no vayan a la escuela que haya niños que no puedan estudiar Que haya lugares donde no llegue la internet, donde no llegue la electricidad, con tanto dinero que se maneja en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. La pandemia agrandó este abismo entre quienes pueden y los que no pueden estudiar. Siempre ha sido así. Tenemos a quienes van a estudiar a otros países desarrollados porque no quieren estudiar en estos países subdesarrollados. Pero ahora se dio la diferencia incluso aquí mismo. Muchos estudiantes perdieron su año escolar. Perdieron su año escolar sencillamente porque las guías de las que hablaban nunca llegaron, porque no tuvieron acceso a un internet, porque no tenían manera cómo llegar a comunicarse con sus educadores. Porque estaban totalmente lejos de una sociedad que se adecuara al modelo educativo que nosotros tenemos. Entonces, el Papa Francisco nos convoca a un pacto global por la educación para que todos y todas puedan formarse para la vida, el diálogo, la justicia y la paz. Él nos convoca ese diálogo. Nosotros nos preguntamos, ¿tendrán ellos realmente interés, nuestros gobernantes, de participar en un diálogo global por la educación? ¿Realmente le interesa la educación de los pueblos? Esas son preguntas que nosotros debemos discernir. Los migrantes son los nuevos pobres, refugiados y víctimas de trata, nuevos rostros de la cultura del descarte. Hay hermanos, hermanas, latinoamericanos, caribeños, viven en condiciones de miseria, no ven futuro prometedor en su comunidad de origen. Entonces, deciden migrar. Sea como sea, deciden migrar, salen, arriesgan su vida, arriesgan su salud, arriesgan su integridad. Se hacen presas fáciles de los que comercian, comercian con los humanos, sacan provecho de esa miseria, de esa necesidad. ¿Qué hacemos para que no se vean obligados a migrar? Si cada país hiciera lo que tiene que hacer, todo el mundo se quisiera quedar en su país, porque habría trabajo, porque habría salarios para vivir de una manera digna, porque tendrían que darles de comer a su familia, entonces no saldrían por ahí en caravanas a arriesgar la vida. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué hacemos para que no se vean obligados a migrar? ¿Los acogemos? ¿Protegemos? ¿Promovemos? ¿Integramos? Cuando llegan a nuestras comunidades, como nos indica el Papa Francisco, preguntémonos eso. Recuerden, estamos en el año de San José, estamos en el año de la familia, la Sagrada Familia fue migrante, José fue cabeza de familia, fueron migrantes, necesitaron ayuda, necesitaron que les dieran agua, necesitaron que les dieran casa, necesitaron ser acogidos. Y Jesús nos dice que cuando hacemos eso con uno de nuestros hermanos, lo estamos haciendo con él. Entonces, preguntémonos si estamos haciendo eso con las personas que han tenido la necesidad de emigrar. Los pueblos indígenas y afrodescendientes hacia una plena ciudadanía de la sociedad y la iglesia. En el documento de Aparecida, los miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes fueron reconocidos como nuevos sujetos que emergen en la sociedad y en la iglesia. Imagínense, fueron reconocidos como nuevos sujetos que emergen en la sociedad y en la iglesia. El Papa nos pide que como iglesia fomentemos el diálogo social y tanto con los pueblos originarios como con los afrodescendientes y campesinos. En una mesa les permitamos ser los principales participantes de los cuales tenemos mucho que aprender y a quienes tenemos que escuchar por un deber de justicia. Recuerden que ellos estaban primero, nuestros pueblos originarios estaban primero, la madre tierra era de ellos. Entonces, nosotros tenemos un deber de escucharlos. ¿Por qué? Porque ellos han protegido los pocos recursos naturales que nos quedan, los afrodescendientes que llegaron como esclavos, que fueron maltratados. Ellos necesitan ser escuchados igual, igual. Todos somos hermanos, todos somos hermanos, todos somos una mezcla. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el Papa, que nos podamos sentar todos en una mesa a dialogar sobre lo principal, sobre lo que nos interesa, tanto a los afrodescendientes como a los originarios, como a nosotros los campesinos. Luego tenemos la globalización y la democratización de la comunicación social. Estamos teniendo el problema de la comunicación social. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la era de la comunicación. Las noticias se conocen al instante. Entonces, nos causa preocupación observar que los medios de comunicación algunas veces no son independientes. Pueden ser independientes de los gobiernos, pero nunca lo serán de sus intereses económicos y políticos. Los medios de comunicación siempre van a ir a sus intereses económicos y políticos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros, como cristianos, intervengamos en este tipo también de negocios. Bien, entonces, nos urge fomentar la democratización de la comunicación. Es necesario que la comunicación sea democrática, que la información se dé tal cual es para que nosotros podamos tomar decisiones en el momento que se nos requiera. Además, por otro lado, es importante señalar que lo digital, como ya les dije, ha permitido un aprendizaje entre personas de diversos contextos sociales y culturales. Es decir, nosotros nos podemos comunicar con personas de todas las clases sociales y de todos los contextos culturales y nos podemos enterar cómo ocurren las situaciones a un lado y cómo están ocurriendo en América Latina. Por eso nos damos cuenta mucho más fácil de la inequidad que hay en nuestras sociedades y por las que tenemos que luchar. Luego tenemos también ya para finalizar esta primera parte del video, porque vamos a hacerlo en dos partes, ¿verdad? Tenemos la información desbordante, conocimientos fragmentados y la urgencia de una visión integradora. ¿Eso qué es el acceso a la información a través de los diferentes medios digitales? Nos inserta ante una paradoja de que el exceso de información tiende a fragmentar la realidad al buscar entenderla, pero no logra volver a articular el conjunto de estas si ejerce sin ni ejercer la libertad con discernimiento y responsabilidad. Es decir, nos mandan toda la información, ¿verdad? Con la información, en la época digital nos mandan toda la información, nos la mandan fragmentadas, ¿verdad? Para que nosotros tratemos de entenderla, por eso que no nos las articulan. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos ejercer la libertad de discernir y de discernir con responsabilidad. Entonces, nos mandan toda la información, pero la mandan fragmentada, la mandan por parte, mandan esto aquí, mandan esto por allá. Y eso nos impide a nosotros poder articular y entonces poder discernir de una manera responsable. Eso es una manera de jugar, jugar con nosotros como seres humanos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos con la información. Hay un exceso de información, pero nos deja entonces en una paradoja. Entonces, la información es desbordante, los conocimientos están fragmentados y nos urge a nosotros una visión integradora para poder ver, como decíamos hace un rato, las dos caras de la moneda y poder entonces discernir responsablemente. ¡Gracias! ¡Gracias!